Hola familia de YouTube, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer un cuaderno o una libreta en forma de sandía. Yo antes ya había hecho un video de cómo hacer una bolsita o un estuche para audífonos. Si ustedes no han visto este video, pueden hacer clic aquí en la i en la parte derecha del video. Y si no, también les voy a dejar el link aquí abajito en la cajita de información. Si ustedes son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a utilizar una libreta o cuaderno y también vamos a utilizar pintura acrílica. Voy a utilizar un color rojo, un verde, un negro y un blanco. Una brochita o una esponja. Vamos a cortar primero en una hoja de papel un medio círculo y ya después lo vamos a utilizar como un patrón. Vamos a ir marcando todo alrededor y ya después simplemente lo vamos a recortar con las tijeras. Ahora aquí vamos a utilizar la pasta de la libreta. Vamos a marcar las páginas y ya después las vamos a ir cortando. Vamos a ir cortando de a poquitas para que no se nos haga difícil. Vamos a sostener las páginas con un clip o una pinza o con lo que ustedes tengan en su casa. Y así vamos a continuar hasta cortar todas las páginas de la libreta. Aquí terminamos de cortar la pasta de la libreta. Y bueno, pues así es como queda. Ahora lo vamos a pintar. Vamos a utilizar la pintura color rojo y vamos a pintar todo nuestro cuaderno. Lo vamos a poner en esta forma. Vamos a empezar a pintarlo. Ya que terminemos de pintar todo nuestro cuaderno, lo vamos a dejar secar. Y ya después vamos a aplicar una capa más de pintura para que nos quede bien bonito. Y nuevamente vamos a esperar que se seque. Aquí vamos a pintar la raya blanca de la sandía. Aquí voy a utilizar como patrón un medio círculo de papel. Ustedes pueden hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Y si no, simplemente la pueden hacer así con la pura brocha. Ya que terminamos de pintarla de ambos lados, vamos a hacer la raya verde. Aquí también me voy a ayudar con el medio círculo de papel. Y bueno amigos, pues así es como queda. Ahora vamos a hacer lo que son las semillas. Aquí pueden utilizar la pintura acrílica o pueden utilizar un marcador negro permanente. Yo voy a utilizar el marcador negro y voy a empezar a hacer las semillas. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Si te gusta este video, regálame un like. Comparte este video en tus redes sociales. Dejenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.